¡Hola a todos! Soy Elena, chica geek. Si has oído hablar de una cosa llamada autentificación en dos pasos, pero no tienes muy claro qué es o para qué sirve, estás en el sitio correcto, porque en este vídeo os voy a explicar en qué consiste este protocolo de seguridad y cómo podéis utilizarlo para proteger todos vuestros perfiles de servicios online. ¡Vamos allá! Este vídeo se va a dividir básicamente en tres partes. En la primera os definiré qué es la autentificación en dos pasos, en la segunda os diré dónde podéis utilizar este mecanismo y por último, en la tercera y última parte, os explicaré cómo podéis utilizarlo en diferentes servicios y plataformas online. Así que empezando ya por la primera parte, la de qué es la verificación en dos pasos, bien, lo cierto es que la podéis encontrar con diferentes nombres, ya sea verificación en dos pasos, que es el que yo he venido usando hasta ahora, pero también la podéis ver como autentificación en dos pasos, autenticación de dos factores, verificación en dos pasos... En fin, hay diferentes nombres, diferentes formas de denominar a este servicio, pero al final de lo que se trata es de un mecanismo de seguridad que añade un elemento extra de protección a los perfiles de usuario de diferentes plataformas y servicios online. De esta forma, estos perfiles quedan protegidos por dos elementos y de ahí el nombre de en dos pasos o dos factores. Por un lado tenemos el elemento clásico, que es el nombre de usuario y contraseña, que todos tenemos en un montón de servicios online diferentes, y por otro lado tenemos un código único que se genera de forma aleatoria en el momento en el que tú quieres iniciar sesión en esa plataforma o en ese servicio online. Este código generalmente se envía a tu teléfono móvil o también lo puedes obtener a través de un mecanismo físico, ya sea desde una tarjeta con diferentes códigos escritos, hasta algún dispositivo que sea un generador de códigos y que te sirva para obtener ese número, ese código necesario para entrar en ese servicio o plataforma online. De esta forma, con ayuda de este código aleatorio que se genera cada vez que intentas iniciar sesión en algún servicio o plataforma online, tienes una capa de seguridad extra y se lo pones un poco más difícil a la gente que intente conseguir tu contraseña o que intente acceder a tus perfiles de forma fraudulenta. El siguiente punto en este vídeo, como os comentaba al principio, es hablaros de dónde podéis utilizar la verificación, la autentificación en dos pasos. Y lo cierto es que se trata de un mecanismo de seguridad cada vez más extendido en más plataformas y más servicios online. Lo tenéis, por ejemplo, desde luego en Google, hasta las redes sociales más populares como Facebook, Twitter o Instagram, hasta también servicios como, por ejemplo, la tienda online Amazon o el servicio de alojamiento de ficheros en la nube Dropbox. Todos ellos ofrecen esta posibilidad, la posibilidad de activar la verificación en dos pasos y que se te pida ese código extra de seguridad. Y la verdad es que yo recomiendo activarlo, usarlo en todos los servicios que lo pongan a vuestra disposición, porque nunca está de más proteger el acceso a vuestros servicios y plataformas online con una capa extra de seguridad. Y ahora, por último, llegamos a la tercera y última parte de este vídeo, tal y como os comentaba al principio, en la que os explicaré cómo podéis utilizar este mecanismo de autentificación en dos pasos para proteger el acceso a los servicios online, redes sociales y otro tipo de plataformas que utilicéis en Internet. Dependiendo de en qué plataforma o en qué servicio lo activéis y lo utilicéis, el funcionamiento puede ser ligeramente diferente. Lo más corriente, lo más normal, es que dicho servicio os envíe un mensaje de texto, un SMS a vuestro móvil con el código que necesitáis utilizar para acceder a ese servicio, además de vuestro usuario y vuestra contraseña. Para que veáis cómo funciona exactamente y así a modo de ejemplo, tengo aquí cargada en el navegador web del móvil la página web de Amazon.es y estoy a punto de iniciar sesión. Ya he metido mi nombre de usuario y mi contraseña y ahora, si toco en el botón de iniciar sesión, como veis, Amazon me pide que introduzca el código de verificación en dos pasos, que como veis de nuevo, me acaba de llegar mediante un SMS, aquí en la notificación. Así que, para verlo, tenemos que ir a la aplicación de SMS y vemos aquí está el código y si volvemos a Amazon, con tocar aquí, nos permitiría ya copiarlo directamente desde el mensaje que nos acaba de llegar. Le damos a identificarse y a partir de aquí, como veis, ya hemos iniciado sesión en Amazon, como siempre, sin ningún problema y con la seguridad extra de ese código aleatorio que nos ha llegado únicamente a nosotros, a nuestro teléfono móvil. Esto del SMS es como funcionan además de Amazon, Twitter, Instagram y Dropbox, por ejemplo. Luego hay otros casos, como el de Facebook, que lo que puedes hacer es generar una serie de códigos aleatorios, unos cuantos de golpe, 5 o 10, así, y guardarlos en un documento, en tu ordenador o en tu móvil, etc. Y se trata de una serie de códigos útiles para esos casos en los que preveas que no vas a tener conexión a internet o que ni siquiera vas a tener acceso a una línea de móvil, a cobertura de móvil, para poder recibir un SMS. Por ejemplo, cuando vas de viaje o cuando estás en un sitio bastante aislado. Esta opción la podréis encontrar en Facebook, en las opciones de configuración de vuestra cuenta, en el apartado de seguridad. Aquí encontraréis la función que os permite generar códigos aleatorios para poder utilizar en caso de que queráis hacer login y no tengáis ni acceso a internet ni cobertura de móvil. Y por último, además de los SMS, también es posible utilizar aplicaciones que están especialmente diseñadas para generar esos códigos aleatorios y utilizarlos con un montón de servicios diferentes, con todos los que os he mencionado antes en el vídeo. Google, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, etc. Básicamente, todas las plataformas que tengan este tipo de función, que te permitan utilizar la verificación en dos pasos, pueden trabajar con estas aplicaciones y es una alternativa al SMS si prefieres utilizar una app que tampoco es mala idea. Yo de entrada conozco dos que son Google Authenticator y otra que se llama OCI, que es la que yo utilizo, pero os las voy a enseñar las dos para que veáis un poco cómo son, cómo funcionan y así podáis elegir la que más os gusta. Bien, vamos a probar primero con Google Authenticator y lo primero que tenéis que saber es que para utilizar cualquiera de estas aplicaciones con un servicio online, como en este caso Twitter, que es el que vamos a utilizar de ejemplo, lo debéis hacer en combinación con el ordenador, con el navegador web y con vuestro móvil, con la aplicación en vuestro móvil, porque lo que tenéis que hacer es escanear un código de barras que aparecerá en la web del servicio donde queréis activar la verificación en dos pasos, de manera que quede enlazado con la aplicación de móvil y a partir de ese momento podéis utilizar los códigos generados por esa aplicación para iniciar sesión en dicho servicio. Seguro que con el ejemplo lo vais a ver mucho más claro. Ahora mismo estoy en Twitter dentro de las opciones de configuración de mi cuenta y aquí hay una sección que es de seguridad y dentro de esta sección tenemos la opción de verificación de inicio de sesión. Aquí es donde activáis la verificación en dos pasos en Twitter y tenéis varias formas de hacerlo, entre ellas utilizar una aplicación como las que estamos comentando en este vídeo. En este caso tenemos la de Google Authenticator, así que tenemos que ir a la sección dentro de Twitter de aplicación de seguridad móvil, que es lo que tengo en mi móvil, y le damos a activar. Aquí lo que hará Twitter es generar un código, bueno, comenzar, le damos aquí y aquí tenemos el código y este código es el que hay que escanear con la aplicación de seguridad de nuestro móvil. Le damos a iniciar configuración y veis, escanear código de barras. Entonces escaneamos el código y de esta forma Twitter como servicio, como plataforma, queda enlazado, queda integrado ya en Google Authenticator y a partir de este momento podemos utilizar códigos como el que aparece ahora en pantalla para iniciar sesión en Twitter además de nuestro usuario y contraseña. Para acabar de confirmar el servicio le tenéis que dar a siguiente en Twitter y os pedirá que introduzcáis el código que se está mostrando en ese momento en la aplicación que es 651253. Le damos a verificar y ya está listo. Ya podemos utilizar Google Authenticator para activar la verificación en dos pasos en Twitter y así tener nuestro perfil un poquito más protegido. Ahora vamos a probar la otra aplicación de la que os hablaba la que se llama OCI que es la que yo utilizo para mis cuentas y vamos a utilizar como servicio de ejemplo Amazon para que veáis también cómo funciona en otro servicio distinto de Twitter. En Amazon también hemos tenido que ir al apartado de mi cuenta dentro de la sección de login y de seguridad veréis la opción de activar la verificación en dos pasos. Y aquí dentro, entre otras posibilidades como por ejemplo la del SMS podéis activar también el uso de este tipo de aplicaciones de las que os estoy hablando en este vídeo. Solo tenéis que hacer clic en el enlace de añadir nueva aplicación esta de aquí y como veis, igual que veíamos antes en el caso de Twitter también se nos genera un código QR que debemos escanear con la app para poder utilizarla con ese servicio. Así que abrimos OCI le decimos agregar cuenta y de nuevo escaneamos el código QR que nos ha generado este servicio. Aquí lo tenemos ha detectado sin problemas que se trata de Amazon así que no solo tenemos que darle a listo para acabar el proceso y utilizar precisamente el código que nos genere esta aplicación para acabar de enlazar y terminar todo el proceso con Amazon. En este caso sería 961782 hacemos clic en el botón de verificar y a partir de aquí esta aplicación ya queda enlazada con Amazon y la podremos utilizar podemos utilizar los códigos que genere esta aplicación para iniciar sesión en Amazon aparte del usuario y la contraseña. En resumen, la verificación en dos pasos es como os decía una capa extra de seguridad para todos vuestros usuarios, vuestras cuentas, vuestros perfiles en un montón de servicios online diferentes desde plataformas de compras como Amazon hasta redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto vuestra cuenta de Google por ejemplo que también es muy importante y os da acceso a un montón de servicios online. Yo por eso de nuevo os recomiendo que siempre que tengáis esta función disponible en cualquier servicio o plataforma online la activéis y la utilicéis porque nunca está de más tener la cuenta o el perfil un poquito más protegido y así evitar que puedan entrarte en tu cuenta de forma fraudulenta. Así que ya sabéis, activad la verificación en dos pasos y escoged el método que más os guste para utilizar esos códigos aleatorios bien SMS o alguna de las aplicaciones que os he mostrado en este vídeo. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo nuevo hazme un like y recuerda que en mi canal cada semana encontrarás nuevos vídeos para aprender más sobre tecnología y que si te gusta mi contenido no dejes de recomendar mi canal y compartir mis vídeos con todo el mundo. ¡Nos vemos en el siguiente!